¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y claro, Rosa Fuentes ha sido esposa de Paolo Hurtado por más de 10 años, lo ha acompañado sus peores momentos y hasta cuando jugó en Portugal encargándose ella sola de sus dos pequeños. Según la doctora Claudia Sumaeta, están a la espera para la repartición de bienes. La función, las visitas, el juez te pide como requisito, primero un acta transjudicial de alimentos, régimen, tenencia y posterior a ello ya se ve la división de los bienes. No te olvides de suscribirte al canal doble de espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.